Una expansión promedio del PIB del 4,8% en los últimos 12 años, superávit fiscal durante 8 ejercicios consecutivos, inflación baja, estable y predecible, reservas internacionales que duplican los niveles de deuda, demanda doméstica en alta y desarrollos en industria, construcción y servicios. Hablamos de, lo divino usted, hablamos de Paraguay en contra de la rezación o marcada desaceleración que enfrentan la mayoría de las economías regionales. El país sudamericano podría crecer, según las últimas estimaciones, un 3,5% en 2015 y también en 2016. Estamos ante el milagro paraguayo. Gabriela Frías habló con Santiago Peña, ministro de Hacienda, y con Carlos Fernández Baldominos, expresidente del Banco Central de Paraguay durante las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional llevadas a cabo en Lima, Perú. Veamos la entrevista. Se hicieron bien las cosas, pero eso no quiere decir, ahí tenemos que parar. Hay muchas cosas que tenemos que avanzar y principalmente ahora que el ambiente externo está bastante más complicado y en segundo lugar, en mediano plazo, los commodities no creo que lleguen a un precio que tenía anteriormente. Entonces, volvamos a lo básico, lo básico que es por qué los países crecen, progresan, productividad, y ahí hay mucho que hacer. ¿En ese momento dónde están las tasas de interés? ¿Cuál ha sido la presión que han sentido del vecindario? La tasa de interés está en alrededor del 5.75%, la tasa, hemos reducido 100 puntos básicos durante este año, es decir, el buen comportamiento anterior nos dejó un poco de espacio para hacer lo que llamamos políticas contracíclicas. Pero hasta ahí llegamos, acá tenemos que ser realistas, no pesimistas, y reconocer que los años dorados ya fueron. Ahora tenemos que ver y consolidar un crecimiento tal vez un poco menor, pero mucho más sostenible. Que sea sostenible. ¿Y los ministros de Finanzas están en la lupa, ministro de Finanzas? Así mismo, ha sido un tiempo muy interesante, muy desafiante, y yo creo que Paraguay, después de haber hecho por varios años relativamente bien las cosas, le permite hoy tener un espacio adicional para poder encarar políticas contracíclicas. Tenemos que mejorar la eficiencia del gasto público claramente, tenemos que hacer que esa asignación de recursos limitados vayan a los sectores más importantes. Nosotros estamos tratando de avanzar en proteger más a la población, a los sectores vulnerables, que son finalmente los que sufren más una desaceleración económica. Estamos aumentando los programas de transferencias condicionadas que han sido muy populares en la región, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esto es un choque casi casi permanente. Los precios de los commodities van a bajar por muchos años, y tenemos que entender que esa es una realidad que tenemos que incorporarla dentro de nuestras políticas. ¿Cómo se está incorporando, imagino, el precio de la soja, que es un importante músculo, y cuando estamos pensando en los motores de crecimiento económico, para muchos países se ha hablado de repensar en este momento. Es un momento complicado para repensar, pero ¿cuál es la estrategia en este momento? La estrategia es movilizar cada vez más recursos, poder encontrar también el espacio dentro de los regímenes impositivos que tienen todos los países. En el caso de Paraguay tenemos una presión tributaria baja, pero estamos avanzando, incorporando cada vez más sectores, estamos avanzando en la formalización de la economía, y eso está trayendo recursos adicionales. El año pasado los ingresos tributarios aumentaron 25%, eso nos ha permitido poder incrementar más la cobertura en programas sociales, aumentar la inversión, estamos en un proceso de incorporar nuevos instrumentos en el área de inversión, estas APP, Alianzas Público-Privadas, que han sido también muy exitosas en la región. Paraguay está iniciando este año con un proyecto muy importante, y creemos que seguir avanzando en esta línea, mantener una estabilidad macroeconómica, que es lo que le permite a las empresas poder encontrar un destino de inversión sostenible. Antes de hablar de un poco la estrategia, las presiones externas para la política monetaria, ¿de cuánto estamos hablando la proyección en el precio, por ejemplo, de la soja, representando qué porcentaje de lo que son los ingresos por exportaciones y por presupuesto? Bueno, Paraguay tiene el régimen impositivo de tasas muy bajas, el sector agrícola aporta realmente muy poco dentro de la presión tributaria, solamente a partir del año 2014 se incorporó el sector agropecuario, entonces no tiene un impacto muy grande el precio de los commodities, ¿verdad? No estamos incorporando, lo que sí estamos viendo es que están aumentando las reclutaciones por una formalización de la economía, incluido el sector agropecuario. ¿Qué nivel de informalidad existe hoy día? Y tenemos cálculos que nos dicen que están alrededor del 40%. 40%. O sea, América Latina en general tiene altos niveles de informalidad, eso no es noticia. Pero los shocks externos en términos de la consecución de este tipo de objetivos que son de mediano plazo, ¿vienen para este vecindario shocks importantes? ¿China, por ejemplo? Viene, viene, pero lo importante es que el shock, el efecto sobre una economía depende de lo que pasa afuera, pero también de lo que ocurre adentro. O sea, hemos sentido el shock de menores precios de las materias primas en términos del tipo de cambio contra el dólar americano. Y se ha depreciado la moneda local. Ahora, se depreció única y exclusivamente por los factores externos que nos afectaban, no por políticas domésticas mal implementadas, que fue el caso de otros países. Pero en Paraguay sí hemos sentido esa mayor presión externa sobre la política monetaria cambiaria, pero consideramos que el tipo de cambio es un instrumento válido para absorber estos shocks. ¿Y la confianza de los consumidores de aquí en adelante en términos de ancladas o no, las expectativas de inflación, cómo están? Las expectativas están muy bien ancladas. Creo que el Banco Central tiene una muy buena credibilidad durante todo este periodo. De hecho, el 5 de octubre hemos cumplido 72 años con el mismo signo monetario. Yo creo que eso es casi una gran virtud en lo que es toda la región que ha tenido que quitar innumerables ceros a sus monedas. Entonces, por lo general, tenemos un Banco Central fuerte y confiable en el cual las expectativas continúan bien ancladas a nuestro objetivo de inflación, que es 4,5% al año. Lo interesante es que esta aceleración regional que está afectando a todos los países está demostrando también ser una oportunidad para países como Paraguay, que han venido fortaleciendo sus marcos económicos, de política económica en los últimos años y es lo que hoy está demostrando que Paraguay puede crecer a tasas todavía muy importantes. Nosotros tenemos una previsión de crecimiento del 3,7%, muy por encima de lo que son otros países de la región y la consecuencia ha sido estas políticas públicas que se han venido implementando que le permita a Paraguay seguir creciendo.